En el video de hoy vamos a pasar 24 horas siendo Merlina o miércoles adams, así que ¿qué estamos esperando? ¡Vamos! Para esto lo primero que tenemos que hacer es vestirnos, así que voy a ponerme toda la ropa, la tengo por acá y si quieren ver bien, porque hice un video anterior en el que mostraba cómo me convertía en Merlina, Merlina es mi hermana ¡Eso es verdad! En Merlina o miércoles, así que si quieren pueden ir a verlo y ahora a vestirnos Evelyn ya está vestida Sí ¿Y ahora qué toca? Ahora toca ponernos al tío Cosa o Primo Eso en la cabeza, así que tengo que hacerme el peinado y después en tema maquillaje vas a poder elegir qué color de labial me pongo hoy ¿Ah, sí? ¿Lo vamos a cambiar? ¿Por qué no? Me parece bien Pero estás teniendo problemas con el flequillo, ¿eh? Esto nunca es una tarea fácil, ¿ok? Pero en algún momento... ¡Ay, no! Me quedó chueco, se me quedó... Por eso te digo, si es que lo estoy viendo, ese flequillo tiene vida de verdad Tienes que luchar contra ese cabello Voy a intentar ponérmelo bien y a ver si puede quedarme mejor que la anterior vez Aunque estoy teniendo problemas Unos momentos después ¿Desde cuándo eres peruquera? Desde nunca Pero es que hay como un corte muy fuerte, ¿entendés? Tipo está el flequillo acá y después un mechón súper largo Entonces quería como... Acomodarlo Eso Tengo miedo de cortar mi propio pelo Me doy cuenta de que este no es mío porque, mira, tiene un rulo re lindo armado Entonces... ¡Ya fue! ¡No! Igual dice el reman, saqué tres pelos, mira Bueno, pero no importa, la intención es lo que cuenta Ahora lo voy a intentar hacer mejor Te juro que tengo miedo de... ¡Adiós flequillo! Sí, 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 de arruinar el flequillo Esto no es mío, ¿no? No, no es mío Lo está haciendo Estoy sufriendo y no es mi pelo Perdón, si alguna persona peluquera viendo esto Es la primera vez que he agarrado una tijera en mi vida Bueno, la segunda La primera fue para cortarle el pelo a él y... Tampoco es que ya me haya ido tan bien ¿Y cómo salió todo? Tengo terror de haber cortado mi propio pelo Fui muy meticulosa separando el pelo de la peluca Pero ya veremos cuándo me lo saca, a ver si lo logré o no En todo caso, tendré flequillo, chicos ¡Qué bien! Bueno, la cuestión es Me lo hice y todo para tener literalmente esto Esta es la única diferencia Que hay dos piquitos acá Pero tengo el peinado Estaba pensando en algún momento Hacerme el peinado este de las trenzas así para arriba Sí ¿Qué le decís? Tipo, no, ahora Puedes intentarlo más a la tarde Sí, más tarde Y lo único que me falta es el labial ¿Qué? ¿Qué color querés que lo haga? ¿De qué color tienes? Tengo un montón Pero el otro día me habías dicho que querías que me lo pintara de negro Y no me lo pinté ¿Pero lo tienes aquí? Ah, pues entonces negro Me pinto de negro No sé si me va a durar todo el día porque creo que se me va a correr Pero bueno, no importa En todo caso vamos cambiando Ahora sobre todo el día Claro Hace tremendo quilombo Pero le está haciendo bien chicos Sería una lástima que alguien te moviese ¿Verdad? Muy buena Vamos a terminar con los labios Y vamos a desayunar Sí, te cuento Ustedes saben que a mí el café mucho no me gusta Pero qué pasa en la serie Merlina o miércoles siempre va a la cafetería Y pide café Entonces voy a hacerme un café Tengo dos opciones Tengo este que se bate Y tengo este que es como con capsulitas Y como soy muy vaga Voy a hacer el... No, mentira Porque este es cappuccino Entonces está como más disuelto Y tiene menos gusto a café Desde mi punto de vista Sí, claro Tramposo Entonces voy a hacer este Y vamos a... Tomarlo ¿Por qué me pongo en estas cosas? No sé usar esta cafetera No es mía Es de mi hermana Evelyn está aprendiendo a usar realmente esa cafetera No, porque nunca usé de esta La verdad La última vez que usé una cifra hace como 10 años Y no era esta Entonces como no tomo café ni nada caliente No sé usarla Pero mirá, me está saliendo bastante bien Ahora, creo que me va a quedar chiquitito, ¿eh? Sí O sea que la taza quedó como mucha taza Para lo que es... Miren, ¿eh? Ahora que termine de chorrear Les voy a mostrar Porque es bastante lamentable La cantidad que tiene para esta taza Ay, huele a café ¡Ya sé! Es un cappuccino Obviamente va a oler a café Pero igualmente En media taza o menos Incluso Pero bueno ¿Qué? Me ayuda Pruébalo, pruébalo, campeona Ahora porque está caliente Lo está testeando Le encantó Tengo que aclarar algo Y es que esto está bueno Lo que pasa es que a Eveli No le gusta el café Y a vos tampoco Pero el cappuccino está bien Bueno, te lo regalo Merlina Viendo Merlina ¿Cómo terminamos acá otra vez? Tipo, ya la vimos entera Es que la vimos en una noche Hay que repetir Nos pusimos a verla A las 10 de la noche Y terminamos a las 4 y media de la mañana A verla La vimos nosotros tres Tipo con Meli Y ahora la estamos viendo Tipo de nuevo Está bien No me arrepiento Ahí está Hora de salir al mundo real Ahora estamos andando en el coche Porque a donde estamos yendo Es a un lugar de comida Tienen que saber una cosa Esta Merlina O miércoles Es una Merlina argentina Entonces vamos a ir a un lugar De comida argentina A buscar comida Porque es muy rica Y me gusta mucho La que hacen en ese lugar Así que voy a llegar hasta allá Y una vez que llegue Nos vamos a bajar así con mi cosplay Y vamos a ir a comprar ¿Pueden creer que ahora Salimos de la casa? ¿Y empieza a llover? No es broma Mira todas las gotas Por allá había una persona con paraguas Y ahora estaría buenísimo Para tener el paraguas de la serie ¿Saben? El paraguas negro No me lo dejé en casa Vamos a tener que ir corriendo A comprar la comida Porque ¿saben qué? Corre, corre, corre Puede que a Merlina No le importe la lluvia Pero a mí no me gusta Así que vamos a correr A correr, a correr, a correr A correr Wow, eso fue muy rápido Scooby Terrible sándwich de milanesa Dani ya eligió su comida Yo tengo un sándwich Él tiene un sándwich de milanesa Olala señor Francis Es momento De comer Chicos ya vamos esperando esto Desde la mañana Teníamos hambre Así, ¿te gusta? Chicos yo tengo que decir una cosa Ya que teníamos el disco el mío Acabo de terminar de comer Y miren como me quedó el labial Se me cambió todo Se me salió todo Así que tengo una idea Voy a intentar cambiármelo Y ponerme otro color Que no sea tan Que se va tan rápido ¿Ok? Así que ¿me seguís al baño? Bueno, vamos Estoy oliendo al color del otro día Sí Estoy oliendo al mismo color del otro día Porque me parece que quedaba bastante bien Algo que tengo que decir Es que ahora nos vamos a ir A grabar un video de Dani Sí Así que después de esto Vamos a grabar un video de él Que lo van a encontrar En el enlace en la descripción Porque seguramente ya lo grabó Lo subió antes de que yo Así que Me preparo Y estoy Ya grabamos el video de Dani Sí Y ahora estaba viendo si me salía Porque vieron que el baile de Merlina Es como súper representativo de la serie Cuando empieza a ser así Y todo eso Y el Pero hay una parte del baile ¿Cómo? ¿El qué? Es así Pero hay una parte del baile Que según voy a hacer referencia A otra Merlina más antigua Que cuando está haciendo el clip acá Bailaba Como así No me salen No me salen Pará ¿Cómo movía los pies? Creo que se me traban los pies Porque creo que era algo así E iba haciendo así Es que es mucha coordinación No, no, no Sabe eso Además me traban estos zapatos Me va a sacar los zapatos Me va a sacar los zapatos A ver si sin los zapatos Lo puedo lograr o no Creo que va a deslizar Ahora desliza Pará, pará, sí, sí Creo que así Bueno Si no te matas Volvemos Después del corte publicitario Turbo Wheels Ha diseñado el radiocontrol más moderno TerraNator Ahora sí, mi balo Miren Y ahí era algo así, ¿no? No sé si era los dos Pero al mismo lado No, no Es así No sé cómo hace Cómo es No importa Ahí, ahí, ahí Así es Así, así Sí, sí, sí Sí, así, así No sé, muchas gracias Porque me encanta este baile Lo único que es que los pechos polvo O sea, yo de tantos horas Sí me duele el pie Y acabo de hacerlo 5 segundos ¿Cómo haces para hacerlo varias veces? ¡Wiii! Es mucha coordinación Pero bueno, alídate Pero te salió bien, muy bien ¿Qué? Sí Bueno, lo intento Chicos, mirad mi lista para ti Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora, mover los pies Pero así, ¿no? Sí, creo que así No sé qué hacía yo Sí, algo así Y ahora los brazos No sé Sí, sí, sí Estaba bien, estaba bien Es que soy muy malo No, no, te estaba saliendo Te estaba saliendo No sé cómo Con mi problema son los brazos Ah, empujá O sea, que sea como empujá Juntá los brazos Y empujá para afuera ¿Cómo juntá los brazos sin empujar para afuera? Tutorial Evelyn me estaba haciendo un tutorial Es los brazos así Los cruzo y fuera para afuera Cruzo y fuera Cruzo y fuera Y así Ok, intento de nuevo O al menos esa es mi versión Ok, ahí del baile Os comento mi problema Y es que cuando hago así Voy Se me van separando los pies Se abre de pierna en algún momento Ok, yo puedo hacer Bueno, sí, ahí va, ahí va Se me separan los pies Es que yo no sé ni qué hago con los pies Así que no sé En eso sí que no sé ayudarte Sí lo cago con los brazos Pero no con los pies El reguero de zapatos que... Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Bien Ha sido lamentable No, choque Muy bien Ya es de tarde Ya son como... ¿Qué hora es? Como las seis de la tarde Lo que pasa es que se está haciendo de noche acá Porque se hace de noche súper temprana en invierno Y no estoy sola Tengo a una invitada Hola, abuela Tranquila, abuela Tengo que... ¡Ay, la lente! ¡Ay, la lente! ¡Ay, la lente de la caja! ¿Cómo andas? No se pasa que te acerques tanto ¿Viste? Te pueden ver igual ¿Te ven igual? Sí, sí, te ven igual Es que tenés la lente sucia, línita No, no, te ven igual Lo único que tengo que decir que no me gusta de este reto Es que las trencitas me las estoy teniendo que hacer ¿Cómo pasó? ¿Viste? No te olvides ¿Qué es el flequillo? No me lo sé Que las trencitas me las tengo que hacer a cada rato Porque se me salen pelos del flequillo Se me escapan así ¿Y qué haces? Mirá, línita, yo también tengo flequillo ¿Vos, abuela, viste la serie de Merlina? ¿Merlina? No ¿Merlina tiene una serie? No ¡Merlina! ¿Tenés una serie? No, Merlina Miércoles, Wednesday y la de Netflix ¿La de qué? Netflix ¿No? ¿Qué es eso? La abuela no vio a Merlina Un like para que la abuela vea a Merlina Para que la hagamos ver a Merlina Y me acompañas Porque hay una escena En la que hay un baile Vos no vas a entender nada Porque no la viste Pero no importa ¿Me acompañas así me hago otro peinado? ¿Vamos a bailar? No, no A peinarme ¡Vamos a bailar! Bueno Ah, le enseño la coreografía Ahora te enseño la coreografía Pero primero me cambio el peinado Bueno, es bastante fácil el peinado realmente A mí me va a quedar muy mal ¿Qué? Minita, miren qué bueno Que estoy sacándome selfies No es tan fácil el peinado ¿Qué, qué? ¿Qué? ¡Ay! No es verdad Es verdad Y pensé que era fácil Pero me acabo de dar cuenta que no Y encima no tengo buenas cosas para poner Así que solo me voy a tener que Qué lindo te queda Me encanta ¿Me lo haces a mí también? No puedo, abuela ¿No? A ver, sí Si te sacas el pañuelo Y nos mostrás tus rulos Sí No Eso nunca pasa Hace mucho que no se ve Che, no me está quedando como en la serie A ver, linita Te está quedando, no sé, raro, ¿no? Como que parece que tienes una bolsa de papa en la cabeza Pero no está mal, eh No, pará Porque el problema es que Antes me la había puesto Pero no sé cómo me hice las trencitas ahora Porque es que me las hice como ocho veces Que ahora no quedan ¿Entendés? Como que tiene No, ya sé cuál es el problema ¿Qué? Tiene que quedar bien, bien ajustado Y esto no me lleva porque solo tengo una hebilla Claro No tengo clips Me olvidé los clips Muy mal por mí Así que Misión peinado La descartamos Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! A la abuela ya le enseñé los pasos Así que, abuela ¡Baila en pose! ¡Dale! ¡Dale! Y como era así Esa mirada Me muevo muy bien ¿Viste, linita? La verdad que te lo aprendiste muy rápido y muy bien Y acá va el otro ¿Otro? En el otro creo que no es así ¡Ah! Me olvidé Me olvidé de decirles Que me saqué los zapatos Y me puse zapatillas Porque ya no aguantaba más esos tacos Así que ahí están los zapatos Y ahora ¿Por qué tienes zapatillas? A ver, ¿cómo haces? Mi vieja mula ya no es lo que verá Mi vieja mula ya no es lo que verá ¿Se ve la... En el espejo? ¡Muy vieja mula! ¡Ay, me gusta! ¡Ay, me hace bien, ¿no? ¡Sí! ¡Muy la clase de reír! ¡Tú más seguido! ¡Uy, no, 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 no! ¡Está bien! ¡Ay, me descadero! ¡Ay! ¡Eso tuvo que doler! Hoy fui Merlina por todo el día Y él fue la persona más colorida que pudo haber Mírenlo Pelo rojo Camiseta rosa Pantalones azules O sea, y zapatillas rosas O sea, que dijo Voy a ponerme full color Para contrastar con vos Pero les digo ahora sí Que hasta acá vamos a llegar Espero que les haya gustado mucho el video Si les gustó no olviden Dejar su like, comentar, suscribirse Compartirlo con amigos Recuerden pasar tanto por el canal de Dani Como por el de Meli Que es donde está la abuela Rita Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima ¡Chau! ¡Muah! 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 ¡Muah!